El hombre y su máquina es presentado por GarageMix, tus brokers de autos exóticos y blindados. El karma lo tengo o lo tenemos en la familia desde hace 18 años. Lo conseguí en un lote donde tenían puros carros clásicos. El carro es importado, estuvo en California, el pedimento y el tarjetón que tiene es del estado de California. Lo quería porque desde pequeño siempre me gustó el Karmann Guía, la línea que tenía. Entonces pues desde chico que tenías el carrito de juguete y siempre fue el carro que tuve en mente. Entonces fue el momento que lo vi y dije ahora es cuando. ¡Suscríbete al canal! Realmente son muy escasos aquí en México porque la producción fue limitada, realmente fue un carro importado. Entonces no había visto uno que realmente me llenara, que viera con las características, que estuviera completo. Yo creo que todo fue muy bien. La persona que en ese momento me lo vendió se dedicaba exclusivamente a autos clásicos. Incluso yo inicialmente mi duda era, oye, ¿dónde voy a conseguir las refacciones? ¿Me lo estás vendiendo? Pues ya es un auto antiguo, ¿no? ¿Qué posibilidades tiene de que me falle? Muchas, muchas, muchas dudas que surgen en ese momento y la persona que me lo vendió me dijo, no, no te preocupes. Dice, las refacciones aquí en México las consigues, pero si tienes opción de comprarlos o de traerlos de Estados Unidos o comprarlos allá, hay muchísimas bodegas donde todavía se fabrican las partes. El carro estaba en muy buenas condiciones, realmente estaba entero. Tanto pintura en ese momento, pintura, llantas, rines, tapones, interiores estaba deteriorado porque se ve que no le habían hecho nada. Obviamente los años el sol se va comiendo, el tablero, los interiores, asientos, la parte de atrás, las alfombras. Fue como lo compré, como lo adquirí y al final de cuentas lo fuimos mejorando, consiguiendo las partes. Primero aquí a experimentar en México, en la Ciudad de México, pero vas y te quieren, digo uno como principiante, pues empiezas ensayo, error, ensayo, error, entonces compras algunas refacciones y no son las del coche, pero te las vendieron como si fuera del coche, entonces pues ahí es donde aprende uno y al final de cuentas donde conseguimos todo fue en Estados Unidos, fue como lo fuimos restaurando. El coche estuvo estacionado muchos años con su dueño inicial en el estacionamiento de la base de Ventura, en California, donde pues estaba cerca de los jets de guerra y al final de cuentas también estuvo estacionado mucho tiempo con nosotros en el estacionamiento del aeropuerto internacional de la Ciudad de México, en el estacionamiento de pilotos donde todos los aviadores, todos los pilotos pasaban y lo veían, y les encantaba el carro. Dentro del medio de la aviación, pues mucho más. Sí, Alain estaba muy pequeño, yo creo que tendría cinco o seis años, pero también le gustó mucho el carro, y empezó a participar en la restauración del coche desde entonces, y esa era la idea, tener un auto para restaurarlo. A mí siempre me ha gustado mucho la mecánica, le hago más o menos a la pintura. En el momento que llegó el coche, pues lo desarmamos, le quitamos interiores, le quitamos muchas cosas, desarmamos muchas cosas del coche, y desde lijar, imprimir, y luego pintar, y luego conseguir las piezas, armarlo, luego hay muchas piezas que no quedan, entonces mandarlas al torno, ajustarlas, todo eso fue también con mucha ayuda de Alain. Y como estaba pequeño, había partes en donde yo no podía, o no tenía acceso con las manos, y él estaba chiquito, y dije, oye, ¿sabes qué? Detén esto, ¿no? Y ahí metía la mano y atornillábamos, y sí, sí fue muy padre. Cuando llegó yo estaba muy pequeño, pero sí tengo, hago recuerdos de cuando llegó, y fue algo impactante para mí, porque, pues desde chiquito a mí me encantan los carros, siempre ha sido como mi fijación desde pequeño, son puros coches. Y al ver en mi garage un coche que, digo, en ese entonces todavía no tenía mucho conocimiento de los autos, apenas estaba viendo, pues para mí era un carro que me llamaba mucho la atención, tanto la forma, la figura y el color, y se me hizo muy curioso, y la verdad, sí, a mí me impactó, ¿no? De ver este coche, pues de quién es, ¿no? Mi papá nos contó, ¿no? Pues es que me lo compré. Y toda la familia así como de, ¿cómo? ¿En qué momento? Porque en ese momento nosotros estábamos de vacaciones. Entonces mi papá lo adquirió, pues en un momento donde no estábamos ahí. Yo creo que más o menos cuando yo tenía aproximadamente unos 9, 10 años, aproximadamente estaba, me acuerdo mucho de cuando le ayudé a poner el roll bar al carro, que fue un, fue algo, como la primera experiencia así de yo meter mis manos en el coche y experimentar lo que es manipular tuercas, tornillos, armadores, meterte a lugares incómodos, en el suelo, mancharte, todo ese tipo de cosas, fue como la primera vez que yo me involucré, y también en ese lapso también le cambiamos el escape. Entonces, pues ahí vas haciéndote con el carro, familiarizándote con las piezas y todo ese tipo de cosas, manchándote el olor a gasolina, al aceite, todo, pues lo que involucra estar trabajando en los carros. Se paró el coche porque vinieron momentos en que yo estaba trabajando mucho, no tenía el tiempo para dedicarlo al carro, luego nos mudamos de domicilio y el carro se quedó, no sé, como tres años ahí parado, totalmente empolvado. Pues obviamente un carro de estos, si tú no lo usas, no lo mueves, pues se va deteriorando peor, entonces tuvimos que cambiar llantas. Lo que hicimos luego arrancar, el motor ya no funcionaba igual. Y fue donde empezamos otra vez nuevamente a restaurar el coche. Sí, lo recuerdo mucho, el coche se abandonó demasiado. Había veces que luego el carro no llegaba a estar en la casa, porque mi papá de repente lo mandó a un taller de exhibición. Y hubo mucho tiempo que yo no vi el coche en la casa. Y ahí fue como donde empezó como el no ver el carro, no estar involucrado con él, no usarlo. Lo que más extrañaba es que yo siempre sabía que mi papá ya estaba en el coche, porque me acuerdo que ponía su estéreo, ponía la música de los ochentas, de setientas, sesentas. Y se escuchaba el coche en el garage, el cuarto estaba arriba, y se escuchaba cómo lo prendía y empezaba a oler a gasolina. Entonces yo ya sabía que mi papá ya estaba trabajando en los coches, y yo bajaba a ver qué estaba haciendo y qué le podía ayudar o qué necesitaba. Entonces eso era mucho de lo que yo extrañaba en esos momentos, obviamente el ver el carro y sobre todo pasear en él, con mi papá ir de su copiloto, era mucho de lo que llegué a extrañar. Hubo yo creo que un momento de desesperación de parte de los dos, de ver el carro que estaba pues en una condición que no estábamos bien acostumbrados. Y decidimos empezar a trabajarlo, conseguimos contactos que nos podían ayudar a restaurarlo, lo restauramos nosotros también lo que podíamos. Y fue así como empezamos poco a poquito en volver a alzar el coche. Y mi papá me dijo, yo quiero ir a eventos otra vez de dinámicos o estáticos. Empezamos por invitación al club de Volkswagen, al club Carman, nos invitaron porque les gustó mucho el carro. Yo lo usaba como carro de diario, de uso diario, y alguna vez fui a comer a un restaurante y lo dejé estacionado. Y cuando termino de comer y salgo, encuentro una nota aquí en el Parabrisas, donde el club Carman me invitaba a participar con ellos. Y pues algo muy padre, que te inviten a participar en un club de coches muy especial, yo creo que el primero aquí en México, es un honor. Y estuvimos varios años con ellos ahí, participando en eventos. Y yo me quedé con la cosquilla. Sí, otra vez regresar a las exposiciones, a levantar el coche, pero de otra manera, o sea, disfrutarlo más. A mí en lo particular, y Alán también, nos gusta, y siempre nos han gustado los eventos ya dinámicos. Entonces dijimos, bueno, tenemos la opción de seguir siendo puristas y mantener el carro como estaba, o ya lo hacemos para disfrutar. Me acuerdo mucho de una vez que veníamos de regreso a la casa y vimos un Porsche 356 de la Panamericana en la calle, dando la vuelta. Y nos encantó cómo se vio, cómo se veía, cómo se escuchaba la potencia que tenía. Y mi papá y yo nos quedamos fascinados con lo que era la esencia de ese tipo de autos. Y investigando en Instagram o investigando en internet, hemos visto que hay diferentes estilos de los autos y nos llamó mucho lo que es el Outlaw. Entonces ese estilo en particular nos gusta que es mantener más o menos la esencia del coche, pues que se vea bien bonito, pero que también tenga algo de deportivo y que sea el manejo rudo y todo lo que conlleva, pues casi como un auto de la Panamericana. Es un auto de carreras que se puede conducir en la calle. Entonces, porque el carro siendo purista y que no le pase nada y que no se pare la mosca, pues ahí va a estar parado, ¿no? Vamos a usarlo. Entonces decidimos rescatarlo nuevamente, pero ya con la mentalidad de participar en eventos ya dinámicos, de inscribirlo en el Slalom o en Track Days. Incluso el proyecto que sigue, pues es ya meterlo a lo que es alguna carrera, la del Golfo al Pacífico o de las que hay así, ¿no? El auto yo, sinceramente, yo no quiero que se vaya. El auto le ha agarrado mucho cariño. A pesar de todos los años y todas las anécdotas que hemos tenido con él, es un carro que yo ya considero normal en la familia. Suena raro, pero es un coche que yo siento que ya es parte de la esencia de la familia. Yo le veo mucho futuro. Le veo un futuro, sobre todo conmigo, porque realmente estamos... Digo, un carro antiguo, de la condición de este, nunca terminas de dejarlo al día, ¿no? Pero lo veo en un futuro como que me estoy acercando a mi meta que yo tenía del auto, ¿no? El auto lo hemos hecho a nuestra forma. Y lo veo como un coche que no puede desaparecer tan fácil del garage. Entonces, yo sinceramente le veo mucho futuro. Y si... A mí me gustaría pensar o imaginar que el carro se quedara hasta para siempre. Y está marcando en un futuro, pues, un apego más al deporte del automovilismo, un apego más también con mi hijo. Y, pues, es algo que yo quisiera que se quedara en la familia, ¿no? El auto, sí, lo quiero mucho. Lo quiero mucho, le tengo un aprecio. Me ha hecho sentir muy feliz, me ha hecho sentir muy triste. Ha hecho sentir varias cosas, ¿no? Hay veces que el carro ha fallado y te hace pasar anécdotas que dices, no puede ser esto, esto es maldito coche, ¿no? Pero a la vez hay un amor-odio con el carro, pero al final de cuentas esas anécdotas son las que valen con los coches. Y, claro, pues, que las vivo junto con mi papá. Mi nombre es Alain Durán y junto a mi padre conducimos un Kármán Guía de 1968. ¡Qué, qué, 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 qué. Sincronizaciónización. ¡Sincronización Andrea Sín! Gracias por ver el video.